¿Qué pasa Keybrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo Keybrons en el día de hoy? Pues la verdad que traigo una información que no mola, que no me gusta, que no me gusta nada, pero que nada, nada Y es que básicamente si tú ahora vas a jugar al Go Battle League, ¿vale? Y le das a jugar, te dice que la liga de combates GO no está disponible Y diréis muchos de vosotros, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? Keybrons, pues básicamente esto que estáis viendo, que esté desactivada la Go Battle League, ¿vale? La liga de combates GO, es básicamente por tramposos, por gente hacker, tramposa, llamadla como queráis ¿Vale? Entonces me diréis, ¿pero cómo Keybron? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, ahora lo veremos todo, ¿vale? Porque la verdad que tiene telita la cosa, ¿vale? Tiene telita la cosa, o sea, es muy heavy El otro día, no sé si ayer, creo, o por ahí, ¿vale? Se vio que el número uno del mundo de Go Battle League, como estáis viendo en pantalla, ¿vale? Tenía 2.977 puntos y con tan solo 274 combates Algo que a mucha gente le llamó la atención, ¿vale? Algo que a mucha gente le llamó la atención y que olía a chamusquina Dice, ¿cómo puede ser que de los 274 esté en esa posición? Eso significa que no ha perdido casi ningún combate, ¿vale? O sea, que no ha perdido casi ninguno o prácticamente ninguno, ¿vale? Porque es que es muy chungo, es muy chungo llegar a esa posición A esos puntos, básicamente, con solo esos combates O sea, es muy difícil Entonces la gente ya se empezó a quejar un poquito y demás, ¿vale? Entonces, bueno, yo lo vi como diciendo, bueno, a lo mejor el tío es un crack, ¿vale? Y bueno, ya está, ¿no? Y ya está Pero bueno, os voy a enseñar un clip muy pequeñito, ¿vale? De lo que me pasó ayer a mí En Batallando Que nos quedamos todos, todos y cada uno de los que estábamos en el directo Además de poniendo F en el chat Alucinando Vale, habéis visto, ¿no? O sea, me estaban haciendo un cargado Solo empezar Un cargado que era un puño dinámico Que tarda un poquito en cargarlo, bastante, ¿vale? Y además me estaba pegando Mientras yo tenía que defender O sea, una cosa súper rara Yo le dije, oye, algo está pasando aquí Ese combate lo perdimos Después remontamos Hicimos un 4-1 y demás La gente dijo, ostras, qué pena por ese combate Bueno, la verdad La verdad que fue escandaloso O sea, yo digo No lo sé Debe ser mi internet Debe ser No lo sé, Keybrons No hagamos tampoco sangre de algo Que a lo mejor, pues oye, mira Es un, bueno, un fallo y ya está Pero luego me empezaron a enviar Combates La gente, ¿vale? De De este personaje Que estaba el número 1 Y de personajes que estaban haciendo Hackeando O haciendo la misma trampa ¿Vale? Y que estaban subiendo Como la espuma En el ranking mundial Entonces, bueno Os voy a enseñar, por ejemplo Este combate, ¿vale? Para que lo veáis rápidamente Para que podáis observar ¿Vale? Tenemos Acaba de cargar Un Un Avalancha ¿Vale? Ese Melmetal Os tenéis que fijar sobre todo en Melmetal ¿Vale? Ahora está tirando un ataque Cresselia ¿Vale? Pero quiero que veáis Con qué velocidad O sea Dos impactruenos Avalancha Fijaros, ¿eh? Dos impactruenos Avalancha Es muy Pero que muy bestia Fijaros Uno Uno Y ya está haciendo el siguiente Y ya la tiene cargada ¿Vale? Y o sea Es alucinante O sea Es alucinante Y dices ¿Pero cómo es posible? No, que vendría El combate Viene de lejos Keivron Y tendría cargado No, no, no O sea Fijaros Fijaros la velocidad Y fijaros que No va a parar De tirar avalanchas Cada dos golpes Esto no es normal O sea Esto No No es nada Pero que nada normal Fijaros Dos Aquí ya Carga como un poco más Pero bueno Da igual O sea Fijaros ahora Con qué velocidad Va a lanzarlo Es muy bestia Keivrons Muy bestia La velocidad De carga De este Melmetal Ahora aquí disimula Un poco Parece que disimula A ratos Ya lo veréis Pero bueno El que sepa Cómo funciona Y el que haya probado Un Melmetal Te das cuenta De que ahí Algo Está pasando ¿Vale? Ahí algo Está pasando Y Se han puesto A investigar ¿No? O sea Todo esto Se reportó A los chicos De Niantic ¿Vale? Se reportó ayer Todas estas cositas Estos vídeos De esta gente Lo del número uno Con tan pocos combates Todo se reportó ¿Vale? Y los chicos De Niantic Pues Fijaros O sea Es que Acaba de atacar Y ya está lanzando Otro Es que es muy Pero que muy bestia ¿Vale? Y los chicos De Niantic Pues Directamente Ya 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 han tomado Medidas Y la medida Es básicamente Que Algo Parece ser Que algo De alguna manera Estaban hackeando O haciendo trampa O haciendo algo Y Era totalmente injusto Es totalmente injusto Entonces Por culpa de estos Tramposos Hackers Llamarlo Como lo llaméis Lo que Nos está pasando Es que ninguno Podemos jugar a Go Battle League No sé hasta cuándo Va a durar esto Es una pena Yo iba a hacer directo Hoy De Go Battle League No sé si estará activo Ya o no Deseo Y espero que sí Si no pues No sé A lo mejor Hacemos directito De otra cosa Yo que sé Cebo las dos paradas Nos tiramos un incienso No lo sé Lo que haremos Keybrons Pero Pero vamos De Go Battle League Por el momento No se puede Y me diréis Keybrons ¿Cómo estaban Haciendo esto? ¿Cómo Estaban hackeando O haciendo Para que esto Pasara? Se Se supone ¿Vale? Hay rumores De que dicen que Lo que hacía era Entrar Con dos móviles Y la misma cuenta A la vez ¿Vale? Y entonces Al pelear O sea El primer impact Lo tiraba Con dos Diferentes Y entonces ya O sea En lugar de cargar cuatro Cada dos Lo tenía ¿Vale? La avalancha No lo sé Se supone Que era esto No se sabe bien Está investigando Los chicos de Niantic Es una cosa Totalmente injusta Este número uno Del mundo Ya ha sido Quitado ¿Vale? De ahí Porque se han dado cuenta De que no podía ser Y bueno Los demás Pues Quedan Los que no hayan hecho trampa Quedarán en el listado Igual ¿Vale? Eso no No hay problema Pero todos los que hayan hecho trampas Pues saldrán de este listado Y algunos ya han salido Deciros que Bueno Realmente Es un feo Es un feo muy grande ¿Vale? Por el resto de jugadores Mira Puedo llegar a entender Hackear Hacer trampa Lo que tú quieras Para beneficiarte tú mismo Pero de ti mismo ¿Vale? O sea De algo Lo podría llegar a entender Pero Jugando contra otra persona ¿Vale? Que es una cosa meramente Lo veo muy Pero que muy feo No sé No me gusta nada No me gusta nada Hay gente que le cuesta muchísimo Llegar a sus puntos Y Que te pierdas Un par Una Un enfrentamiento Por culpa de De algo así Pues es la verdad que Penoso No sé Gabrons Espero que vuelva pronto El Go Battle League ¿Vale? No os asustéis Si no podéis jugar Porque es por esto Por culpa de Tramposos Y lo he dicho Gabrons Un like bien gordo Siempre se agradece muchísimo Comentad lo que os dé la gana Suscripción y campanita Para estar informados De todo lo de Pokémon GO De manera aficionada en español Este es vuestro canal Ya lo sabéis Y mucha Pero que mucha suerte Pues básicamente En vuestras peleas De Go Battle League Cuando se pueda ¡Vamos! Gabron Gamer Baila conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!